Vamos a conversar con Alicia Gallo, acerca de este nuevo Centro de Convenciones y Expresiones Artísticas, Héctor Gallo. ¿Qué significa? Para mí como hija, mucho, Gabriel, te agradezco mucho que vengas a cubrir esto, que para nosotros, para la familia y en realidad para todos los sanlorencinos, está bueno poner en valor, está bueno reconocer el trabajo que ha hecho durante 40 años para la ciudad de San Lorenzo. Sabemos que ha trabajado como actor, como director, como vendedor de libros también, pero siempre tratando de difundir y dejar huella en la cuestión cultural en la ciudad de San Lorenzo. Creo que ese objetivo lo logró y hoy tenemos el placer de que esta hermosa sala que tenemos en el Centro Cultural, bueno, lleve su nombre. Para los que lo amamos es como volver a tenerlo otra vez un rato. Entre los que te han saludado, con fuertes abrazos, he escuchado varias veces decir, por fin, de una vez por todas, algo que se llame Héctor Gallo, a los cuales me sumo también. Sí, la gente dice eso, ¿no? Los amigos queridos que han venido a saludar y acompañar en este momento dicen eso. Al fin, algo que te lleve su nombre. Más allá de la esquina emblemática donde él vendía los libros, San Luis y San Martín, que fue como de manera figurada que llevara su nombre, esto es ya más concreto y real. Sí, nos referíamos a algo precisamente en el área del Centro Cultural. Exactamente, en este lugar donde él trabajó tanto, en este subsuelo trabajó muchísimo, pero además también en el escenario del Teatro Aldo Braga ha hecho obras maravillosas y llenando a pleno la sala. Así que bueno, que este lugar tenga su nombre es para nosotros reconocer el trabajo de él. Contame, ¿qué va a pasar en este espacio? Bueno, en principio se va a fundar con un ciclo del Teatro Alagorra, lo cual para mí es un honor realmente, a pedido de Adrián Kazaroff, que nos pidió al elenco del Teatro Alagorra, que fundemos este espacio con un ciclo de teatro, que me parece absolutamente coherente, ¿no? Con el nombre del espacio que se inaugure con una cuestión teatral. ¿Cuándo? No tenemos fecha todavía precisa, esa fue una noticia que nos llegó hace un par de días y bueno, tenemos que ponernos a trabajar. Felicitaciones. Gracias por estar.